¿Qué es Just Eat? Just Eat es un marketplace en el que ponemos en común a la oferta y a la demanda. Nuestra oferta la constituye en los 2.500 restaurantes aproximadamente que tenemos ahora mismo online con toda nuestra base de usuarios y nosotros lo que nos encargamos es de conectarlos en un solo website en el que pueden realizar todos los clientes los pedidos de 20 tipos diferentes de comida y disfrutar de la comida en casa de una manera sencilla, agradable, cómoda y a muy buen precio. Pues nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien porque al final a los españoles nos encanta comer, nos encanta pasarlo bien, nos encanta disfrutar y cada vez tenemos menos tiempo. Entonces tenemos la tradición de pedir siempre a domicilio cuando estamos yendo a un partido, de cuando tenemos amigos, cuando recibimos gente, ahora lo que está pasando es la tendencia natural. Está pasando de antes la gente llamaba por teléfono, ahora entra en internet. Y cuando entra en internet nosotros que somos los líderes captamos y dirigimos el mercado. Es una pregunta muy buena, ¿no? Al final nosotros lo que le ofrecemos al restaurante es un nuevo canal de venta, le ofrecemos un nuevo canal de contacto también con el cliente. Dentro del paquete básico de activación que tenemos en los restaurantes incluimos una página web gratuita que la hacemos a todos los restaurantes con su propio dominio que nosotros costeamos. Incluimos también acciones en Facebook, acciones en Twitter, acciones de retargeting dentro de su propia web. Es decir, que nosotros activamos al restaurante en el mundo online para enseñarle cómo funciona, para de esa manera mejorar su posicionamiento y que automáticamente ese tipo de cliente que entra por internet acabe visitando nuestra página web. Pues nos llevamos muy bien y nos llevaremos aún mejor en el futuro para nosotros, que somos una compañía, como nos definimos, mobile first, que quiere decir que nuestra estrategia está muy dirigida al entorno mobile y hablando de algunos datos, pues ya tenemos más de 200.000 downloads en nuestras aplicaciones. El mundo mobile es fundamental. El mundo mobile es fundamental porque nuestro negocio se basa en la comodidad, en la sencillez y la rapidez. Y esto trasladado a palabras normales quiere decir que estoy esperando en una parada que llegue el autobús para llevarme a casa, entro en mi móvil, hago el pedido y cuando llego ya lo tengo. Lo mismo lo puede hacer la tablet o lo puede hacer la mobile web. En realidad nuestro negocio se basa en la cercanía y en tener el máximo punto de contacto con el cliente y ahí el mobile entra de lleno y es el corazón de nuestra estrategia. Bueno, hemos hecho de todo en el mundo digital. Hemos hecho captación, adquisición, hemos hecho CRM, hemos hecho e-marketing, hemos hecho mobile, downloads, hemos hecho de todo. Y lo que funciona bien es tener una estrategia clara, coherente, bien dirigida, con un objetivo muy determinado y a partir de ahí establecer los medios con los que tenemos que llegar. No te puedo decir cuál es lo que mejor funciona, si SEO o si SEM, sino la combinación de todas aplicadas a un objetivo muy concreto. Nuestra estrategia consiste en seguir activando todas las herramientas de marketing, por un lado, para generar una mayor notoriedad de marca que nos haga que más clientes entren en nuestro funnel de consumo y por otro lado seguir desarrollando la oferta de los restaurantes que van a generar por sí mismos una mayor oferta en las determinadas localidades. Por lo tanto, es una combinación de un mundo muy orientado al marketing, de un mundo muy orientado a una estrategia de comunicación muy agresiva y por otro lado una expansión a nivel de oferta que quiere decir que tenemos que incorporar más restaurantes, más tipos de comida y más oferta y variedad a nuestros clientes. Pues lo veo como una realidad y como... Es que no puedo hablar ya de una tendencia ni de una opción. El e-commerce es el comercio, es el negocio. Toda empresa que se precie debe de estar en el mundo de Internet, debe de estar en el e-commerce, ya sea a través de un marketplace, ya sea a través de una plataforma digital propia, pero hoy el cliente ha cambiado, el cliente hoy entiende que Internet es algo completamente natural. En España la penetración de los smartphones es la mayor de toda Europa. Entonces, Internet forma parte de la realidad de nuestros consumidores. ¿Cómo una marca puede pensar en subsistir sin estar en Internet? Gracias.